¿Qué comienza la panca en el encima? Hola a todos Buenos días, buenas tardes o buenas noches amigas, amigos y suscriptores Solviteos Sean bienvenidos a un tema totalmente diferente de los demás que suelo hablar con regularidad Les traigo con el siguiente tema de El problema de Nintendo Si, esa empresa que ha sido en su tiempo como el salvador de una industria de los videojuegos Antes de comenzar con este video, les dejo en claro dos cosas Primero, este video va con la única intención de dar mi punto de vista y una opinión 100% personal Y segundo, no porque Nintendo tenga problemas, no quiere decir que sea una mala compañía Ya que todas las empresas dedicadas al negocio de los videojuegos tienen sus fallos Y Nintendo no es la excepción Ahora sí, que comience este video ¿Cuál es el problema de Nintendo? Para esta pregunta tiene simplemente dos respuestas Que se los diré uno a la vez para no mezclar una situación con otra El primer problema va de la siguiente manera Y se encuentra en los derechos de autor Por un lado, sé que Nintendo quiere proteger lo que es de su propiedad intelectual Tanto a sus videojuegos como a la música Sea por piratería o plagio Pero por el otro lado, Nintendo tiene una visión realmente generalizada Literal y encasillada con respecto a luchar a proteger sus obras y de manera exagerada Desde el 2015, se aplicó en YouTube la protección de su material Y también una network con respecto a su compañía Donde los usuarios tengan dicha network Puedan jugar los juegos de Nintendo Con la restringida condición que sean originales Quiero que sepan una cosa ¿Crees que la gente va a poder conseguir los juegos clásicos de Nintendo en estos tiempos actuales? Obviamente tener consolas clásicas que funcionen actualmente Va a ser una tarea que no cualquiera puede lograrlo Y lo digo porque ya están descontinuados desde hace mucho tiempo Ya en el año 2018 Páginas que se dedican a publicar archivos llamados ROMS Han sido retirados ¿Por quién? Obviamente Nintendo ¿Y cuál fue su motivo? Nintendo cree que los ROMS con emuladores promueven la piratería O son ilegales ¿En serio? No sé ustedes Pero Nintendo no se da cuenta de algo La intención de los emuladores y los ROMS Va con el fin de rescatar los juegos y que no caiga en el olvido A veces pienso que Nintendo se antepone sin ver la otra cara de la moneda Que hacen los usuarios en rescatar juegos en forma de archivos Cosa que en vez de agradecer Simplemente por excusas como esas no mostraron piedad Y un caso que ha ocurrido un tanto actualmente La suspensión de cuentas de usuarios dedicados a subir soundtracks de Nintendo El caso más conocido El caso más conocido es del usuario BroadwayRSTMS3X Miren, sé que Nintendo compuso su música Y él tiene derechos para decir que dichas canciones son de su propiedad Sabemos a la perfección que son sus canciones Y sabemos que ninguno de nosotros lo hemos compuesto Pero Con el asunto de los ROMS La razón de por qué suben las canciones No solo fue con la intención de rescatar canciones También era para que usuarios puedan disfrutar las melodías Tanto clásicas como actuales Y lo hacen sin fines de lucro ¿Tan difícil es darse cuenta que lo hacen sin fines de lucro? Conociendo a Nintendo Simplemente no le toman importancia otros factores ¿Y qué pasará en algún futuro? ¿Que los seguidores ya no puedan hacer fangames? ¿Que los seguidores ya no puedan dibujar algún personaje de la gran N? Si en caso mismo Nintendo se le ocurre reclamar a los fangames o fanarch Créanme que el resultado no sería el agrado de los consumidores Y el segundo problema que tiene Nintendo Va de la siguiente manera Puede que mucha gente aún no lo sabe O simplemente no se le han ocurrido esta posibilidad hasta ahora Esto sonará una gran locura por decir este problema Pero conforme vaya explicando el por qué Se hará una idea de lo que estoy hablando Y el problema es que Nintendo está traumado Créeme que no estoy exagerando nada Nintendo está traumado Ahora ¿En qué me baso para decir que Nintendo tiene traumas? Me basaré en tres factores Los fracasos que tiene El préstamo de sus personajes Y las personas cercanas a la compañía Los fracasos más conocidos son La Virtual Boy La Nintendo 64 La Gamecube La Wii U Y algunos periféricos Podría explicar el por qué fracasó cada consola Y cada periférico Pero se me haría algo largo Y me desviaría mucho del tema Si bien los fracasos a nivel de compañía Le afectan en cuanto a ingresos Eso no quiere decir que aplique esos fracasos para todos Echarse a perder se aprende Y eso es algo que se aplica mejor Que tener traumas con respecto a los fracasos En cuanto al préstamo de sus personajes Eso ha sido más problema de Nintendo en sí Que por otra cosa Si bien la intención era expandir hacia otros horizontes Con respecto a que estén en otros sistemas También llevar a que otras compañías lo usen con otros propósitos Eso hace que el resultado no sea prometedor Ejemplos de juegos que salieron en otros sistemas están Mario Is Missing, Hotel Mario y la trilogía de Zelda hecha por Philips Y como consecuencia que fracasaron dichos juegos Nintendo hasta el día de hoy no le tiene confianza en prestarle a sus personajes a otras empresas Y las personas cercanas a la compañía Va de la siguiente manera ¿Se acuerdan del expresidente de Nintendo of America, Freddy Fields? Sí, el fue que donde incentivo a exigir que proteja el material de Nintendo Por derechos de autor en plataformas como YouTube Y que, al retirarse Parecería que los derechos de autor dejaría de ser exagerados O al menos eso pensaron muchos internautas Pero semanas atrás Volvieron a aplicar los derechos de autor en YouTube Y de ahí la historia de cierre de canales que subía música de Nintendo Es ahí donde Nintendo no quiere que el legado de Reiji y los derechos de autor se esfumen Sé que retiró el ex presidente Pero como Nintendo no quiere que ese legado termine Trajo de vuelta esa protección E inclusive patentando aún más con la suspensión de canales Lo cual, se nota aún más en trauma que tiene con que proteger su material Y eso que en 2015 no era tan dramático Así que, Nintendo y sus traumas le están afectando de manera convulsiva y desmedida Para terminar el video Puede que estén preguntando lo siguiente ¿Tiene soluciones para sus problemas? En lo personal Hay solución Pero conociendo a Nintendo Va a preferir no aceptar ideas de otros no porque sean malas Sino que ya tiene establecidos sus propósitos Por más que genere un impacto negativo en los consumidores Bueno, gente Esto ha sido todo Si les gustan No olviden poner pulgar arriba Si quieres Puedes compartir este video con tus amigos Es tu elección Y antes de decirles adiós Les invito a que pasen por mis demás redes Que son HispaniosGameru A WatchersLegend Y a mi página de Patreon Donde toda donación es completamente monetaria Ahora sí Se despide Baiteos Y recuerden No toda decisión que hacen las empresas va a ser 100% beneficioso Adiós Y gracias por su atención